Si algún día me ves caer, nunca pienses que estoy a tus pies Si algún día me ves llorar, no alucines que voy a rogar Aunque tenga en vos bolsillos, el conjuro de tu olvido Aunque ya no estés conmigo, me vas a extrañar Si te dicen que vivo mal, te lo juro se me va a pasar Si tú piensas que no estoy feliz, que me voy a sobrevivir Aunque escartes en la herida, y te burles de mi vida Hoy yo desde mis cenizas, me verás volar Porque amar es algo celestial, que tú no quieres alas Porque amar es algo celestial, que tú no quieres alas Se amas con la vida, sin miedo y sin medida Se amas con la vida, sin miedo y sin conflicto Se amas tan con rabia, como si fuera un canal Se amas sin pensarlo, porque el amor es celestial Celestial, celestial 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 Si te cuentan que muero por ti El cuidado te puede mentir Si algún día te vuelvo a ver Te prometo que voy a salir bien Aunque escartes en la herida, que te burles de mi vida Hoy tú desde mis cenizas, me verás volar Porque amar es algo celestial, que tú no quieres alas Porque amar es algo celestial, que tú no quieres alas Se amas con la vida, sin miedo y sin medida Se amas con la vida, sin miedo y sin medida Se amas con la vida, como si fuera un canal Se amas sin pensarlo, porque el amor es celestial Celestial